Nos hemos dado a la tarea de qué actividades podemos realizar con ellos, qué acciones, qué promover, qué hacer en esta parte de la vida, en donde tenemos que buscar estrategias para saber qué hacer con ellas en este encierro. Sí, en este encierro de alguna forma, algunas veces voluntario, otras que ellas no querían hacerlo. De hecho, hicimos un concurso de cuéntame tu historia, platícame qué es para ti la pandemia, qué es para ti el estar aislado, qué es para ti estar en aislamiento. Contamos 13 historias muy bonitas, en donde estas 13 historias se van a publicar, se van a publicar en un libro, que espero Dios yo que salga el primero de octubre, y son anécdotas de ellas. Y hay una muy interesante que nos platica, para ellas el encierro perdera como estar en una escuela, y de hecho ella le puso brincándome la barda, porque para ella significa para ella el estar encerradas y salirse sin permiso de sus hijos, porque pues no la dejan salir para evitar que ella se arriesgue. Entonces para ella el escribir en esta historia que ella quería brincarse la barda para poder salir y convivir con sus compañeras, sus hijos, y estas historias tristes, otras muy alegres, otras en donde se reflexionaba hacia la nueva oportunidad, a la nueva forma de vivir. Entonces, este fue una cosa muy interesante. Ojalá después tengamos oportunidad de presentar el libro y ustedes conozcan un poco más sobre este trabajo. Este todo se hizo de forma virtual, se le solicitó, tenemos un grupo de WhatsApp, en donde cada coordinadora, que es para la zona adulta mayor también, es coordinadora de una de las colonias y ella baja la información con su gente. Entonces, a través de esto hicimos un concurso de cuento, y ellas pues reaccionaron favorablemente y nos mandaron sus escritos también por WhatsApp. Algunos eran hechos a mano y los tuvimos que transcribir, otros eran que los nietos se los hacían en computadora y me los hacían llegar. También hicimos un concurso de calaveras por el Día de los Muertos. Hicimos un concurso también de altares de muertos. Y hemos estado haciendo un montón de actividades, pero todas de forma virtual. El altar de muertos, ellas lo hacían, nos tomaban la foto y nos las enviaban. Las calaveras también no las enviaban. Entonces, pues para nosotros fue un nuevo reto, qué hacer, qué buscar, cómo motivarlas a participar. Sin embargo, a pesar de esto, hemos logrado una buena respuesta. Yo hoy decía, tuvimos un evento hoy con poquitas, porque pues hacíamos reuniones por el Día de las Personas Mayores, entre 300 y 400 personas. Y ahorita pues tuvimos que limitarnos a hacer pequeños grupos de 10, 15 personas. Y hoy toda la mañana estuvo lloviendo y me imaginé yo que no iban a llegar estas 15 personas. Entonces, fue mucho mi asombro que llegué y ya estaban ahí. ¿Cómo se transportan? ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Pero ellas lo que tienen es muchos deseos ya de salir y de convivir con sus compañeras. No sé si aquí podamos ponerles un pequeño video, Charles, en donde estén ellas, las actividades que realizan en su casa. Sí, voy a iniciar a compartir pantalla. Yo creo que ya está compartiendo. Sí, ya se puede ver el video. Ya. Ok, perfecto. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, como ustedes ven, estas son evidencias, estas son actividades que realizan las personas mayores en su casa, en nuestra asociación. ¿Qué hicimos? Pues fuimos, les pedimos que nos mandaran pequeños videos de las actividades que ellas realizan en el año pasado. En este año las hemos motivado para que realicen otras actividades. Acabamos de tener una actividad por el festejo de las personas adultas mayores, que fue una carrera virtual en donde ellas a través de fotos nos estuvieron mandando cómo caminaban, cómo corrían, cómo hacían ejercicio, cómo se subían a la andadera, cómo se subían a la caminadora. Entonces, pues hemos estado buscando un montón de actividades en las cuales las hemos estado involucrando. Hicimos además un programa muy bonito que se llama Programa de Ayuda Gerontológica, en donde todo este mes a través de un grupo de psicólogas conocidas me hacen el favor de todas estas personas que detectamos en este estado de depresión y aislamiento, pues se hizo llamada. En las actividades domiciliaria, se les hablaron dos o tres veces consecutivas, y en aquella que se consideraba que realmente no era suficiente con el hablar con ellas, se canalizaron a algún especialista para que se le siguiera dando la atención. También estamos haciendo, vamos a hacer visitas a sus casas, como les he dicho, es muy triste ver que algunas se han deteriorado considerablemente, y algunas pues están usando pañal o requieren el apoyo de una despensa. Sin embargo, finalmente lo que nos motiva a continuar con esto es la participación de ellas en todas estas actividades que a ellas las motiva a hacerlo dentro de su casa, que porque no tenemos otra opción de llegar a ellas más que esta, o sea, a través virtual. Y solo en aquellos casos en las que las personas no tienen ningún medio, este, ninguna red, ningún apoyo, pues nosotros estamos ahí, este, visitándolas. Ya mañana tendrán programadas las actividades, pero aquí lo interesante es ver que ellas, a pesar de, de, de todas estas, este, limitantes que tienen ahora, ellas continúan haciendo actividades. Como ustedes, como ustedes vieron en el video, pues realizan sus manualidades, hay quienes están pintando su casa, hay quienes están labrando piñatas, hay quienes están haciendo ejercicio desde su, desde su sillón, de su reposé que está enferma. Entonces, este, sí están haciendo muchas cosas, a pesar de todas estas situaciones que hemos, este, presentado con, con este tiempo, ¿no? Eh, tratamos de que ellas, este, nos escriban, nos busquen, este, estamos ahí al pendiente, ¿para qué? Pues para evitar esto, toda esta depresión y aislamiento y enfermedad que, que algunas dicen, es que ya nos estamos enfermando. Entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Que si le podría, este, llevar la, los alimentos y nosotros nos encargamos de proveerle de alguna despensa, algunos insumos para que ellos pudieran hacerle los alimentos. Lamentablemente, pues son proyectos que no podemos, este, que encaminamos a la población o la, la educamos para que lo haga, pero es como difícil como mantenerlo, porque así como estos casos hay, hay pues muchísimos que están así. Y como les comento, y como les comento, para nosotros lo que más gusto nos da es que a pesar de las adversidades o de las situaciones que están pasando ahorita, ellas continúan haciendo, participaron mucho. El segundo video que les vamos a presentar también es de este evento que tuvimos, que se llama, que fue la carrera virtual, en donde ellas estuvieron caminando, este, y enviaban sus evidencias de lo que estaban haciendo. Y todo esto es, pues, para ver, y es una manera de mantenernos en contacto con ellas y de alguna forma, este, sepan ellas que las estamos apoyando, ¿sí? Entonces, si nos gusta pasar el segundo video, charles, por favor. Esa es una actividad por los festejos del Día del Adulto Mayor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Se quedó sin sonido un rato? ¿Así estaba el video, este, charles? Pues así parece, yo intenté ponerle sonido pero pues ya no conseguimos escuchar la música Bueno, lo más importante es aquí que se visualizan las actividades que ellas revisaron Falta una parte, me imagino que no sé si a la hora de transferirlos se cortó esta parte Pero lo más importante es ver que ellas participaron en su colonia, les daban la vuelta Ahí misma en su casa, entonces buscaron esta forma de estar participando constantemente Entonces para nosotros esto fue verdaderamente interesante Porque la verdad que no encontramos otra forma de poderlas motivar a que continúen y sigan realizando actividades Porque pues el fin común, yo les comento en todas partes, es tanto de usted, Charles, como tu esposo o tu parejo Nosotros es el beneficio, el hacer sentir bien a las personas adultas mayores Nuestro fin común es eso, pretendemos que esto va a marcar como un curso de su vida muy importante Pero creo que es el momento en el que debemos de buscar estas estrategias Y buscarlas y continuar con ellas motivándolas Por otra parte pues tenemos el otro grupo de personas adultas mayores Que son las que no hay quien las atienda No hay una parte o un grupo social en donde puedas decir Voy a reportar a estas personas para que se les provee las necesidades básicas Techo, alimentación, aseo Y sin embargo, pues nos ha costado mucho trabajo Hemos detectado muchos casos en estas visitas que hemos hecho ahora a las colonias Para conocer cómo están Entonces sí hemos detectado muchos casos tristes En donde no tienen ninguna ayuda Y es difícil porque por la situación de la pandemia Como ustedes saben, muchas instituciones no están laburando en oficina Y entonces pues mucho menos realizan visitas para ir a ver qué necesitan las personas Entonces pues tenemos que hacerlo, lo tiene que hacer la sociedad y la comunidad También tenemos la otra parte de las ayudas que nos piden las familias O la gente de bajos recursos de adultos mayores que tenemos hospitalizados Había una, tenemos un adulto mayor ahí en el hospital Que ya tenía más de siete meses hospitalizado Y lo curioso es que se recuperaba y volvía a enfermar En ese periodo durante, mientras le buscaban En donde lo pudieran llevar a una institución A un establecimiento de larga estancia Para que pudieran proveerle sus necesidades básicas Entonces tenemos estas tres poblaciones Que les ha sido pues muy difícil esta situación Este nuevo proceso de vida Y también tenemos la otra población Las que se convirtieron en cuidadoras En cuidadoras de sus familiares Tenemos tres o cuatro casos De personas adultas mayores Que tienen 70 años Y están cuidando a su mamá O a su esposo Desde 90, 80 años Entonces, o los que se convirtieron En cuidadores de sus nietos Les cambió este curso de vida Porque ahora las personas Que trabajan en su casa O que se van a trabajar No tenían con quien dejar a los niños Y entonces las personas adultas mayores Pues se convirtieron en cuidadoras De estos niños Y cambiaron su forma Y su forma de vida Y de cómo hacer las cosas Para poderse adaptar A las necesidades de su familia Y de sus hijos Entonces, sí, te digo Ha sido como un trabajo Muy importante Y tratando de cubrir Todas estas partes Y poder conocer Tanto cómo hacen Y qué hacen Y los que están De alguna forma Independientes Y aquellas personas Que están totalmente dependientes Y que no tienen ninguna ayuda Ni apoyo social Ni circunstancia Que los pueda Sacar adelante Por otra parte También tenemos Estos adultos mayores Que son totalmente independientes Pero que la depresión Y el encierro Pues los está haciendo Que caigan en este En esta situación De aislamiento Y hasta se sienten enfermos Cuando dice Dice a una persona Es que si no salgo Me siento muy enferma Pero ya nada más salgo Me da el airecito Aunque sea aquí a la esquina Y me vuelvo a reponer Y a sentirme bien Entonces como les digo Pues sí ha sido Un trabajo complejo Investigar en este grupo De población Que lamentablemente Nuestro trabajo Si era de 18 colonias Se convirtió en 19-20 Porque entonces Ya vamos a llevarle Los pañales O la despensa A una persona Y entonces nos reportan No es que mira Esta persona Esta vive sola Pero no vive en esta colonia Vive en aquella Y entonces tratamos Pues de localizarla Y tratar de apoyar En la medida Que podamos Y que la comunidad O la población Nos siga ayudando Sí, porque hemos hecho Estas estrategias En dos colonias Que hemos buscado Que la misma comunidad Les provea los alimentos O sea, lo que es La comida caliente Y cuando menos Que les apoyen En el ayudarse a bañar Hemos ido A limpiar Algunas casas O digo Habitaciones Que ven solos En un cuartito Porque pues Es impresionante En donde viven Entonces Pues sí ha sido Un poco complejo Y difícil Esta búsqueda Y tratar de mantener La actividad Y las acciones En estas personas Adultas mayores Que están ahorita En su casa Entonces Pues es Digo Para nosotros Es gratificante Saber que a pesar De todas estas actividades O de todos estos Pues ellas Tratan De realizar sus actividades Y es muy motivacional Te comentaba El día de hoy Estuvo yo en toda la mañana Y yo no sé cómo llegaron Pero las 15 que les tocaba El día de hoy Ya estaban ahí presentes Entonces Pues sí Esto nos ha convertido En No solo ser Lo que Nuestro trabajo inicial Era Prover actividades Que promoveran El autocuidado La independencia social La activación Y todo esto La independencia física Este Nos ha convertido También en Tratar de cubrir Esta parte De cubrir Algunas necesidades De personas Adultas mayores Que están en cama O que ven solas Pero Pues bueno Ahora tendremos Que buscar la estrategia ¿No? Buscar de qué forma Podemos acercarnos Y hacer más Este Acción Ante la sociedad O más sensibilización Para que nos ayude A pues A poder Atender Estas personas mayores Como Este Como les comentaba Seguimos creando proyectos Seguimos creando actividades Este programa De Te llamo a un amigo Ha sido formidable Porque Aparte de que La persona Adulta mayor Se siente Importante Porque Otra persona Que no es de su grupo Que no es de su familia Está interesada en ella Y en su salud Entonces Y de cómo se siente Físicamente Y emocionalmente Esto ha sido Un programa De mucho éxito Porque al principio No se animaban Y La enseñamos Que convencer Y finalmente Ya logramos Que haya una buena Comunicación Entre Compañeras De otros grupos Con otras colonias ¿Sí? También La parte Que Nos ha sido Con mucho éxito También es El programa De apoyo Gerontológico Que las psicólogas Nos están haciendo A favor De agrobar Tenemos un grupo Ahorita Estamos teniendo Poquitas Si tú quieres Son 20 Pero En la práctica Pues esas 20 Se convierten En difíciles De atender Y también Te digo Están las mismas Que son dependientes Independientes Perdón Ellas van Y buscan La atención Este A los adultos mayores Que ven en su Por ahí en su Colonia Que están cercas Y entonces Ellas hacen La tarea De ir a visitarlos Y hacernos Como un reporte De cómo están Las integrantes De su grupo Y básicamente Este Charles Pues es lo que Nosotros Hemos detectado De lo que están Haciendo las personas Adultas mayores Cuando menos Cuando menos De 18 Colonias De nuestra Comunidad Sí Entonces Pues es un trabajo Muy ardo Es muy Difícil Somos Les digo Que a veces De voluntariado Se vuelven En mi esposo Y mis hijos Y Para la de contar ¿No? Pero Este Pues estos brazos De estas mismas Personas adultas mayores Que se han convertido En voluntarias Y proveedores De servicios Y de atención Pues nos ha permitido Este Continuar Y seguir Este No sé Cuánto tiempo Aguantemos más Pero Este Pues vamos a tratar De hacerlo Lo más que se pueda Y el tiempo Que más pueda durar Este Pues básicamente Nosotros Eso es lo que hacemos Este Charles Este Eso es lo que detectamos De lo que hacen Las personas adultas mayores En nuestra comunidad En las que Pues nosotros Tenemos injerencia Lamentablemente Quisiéramos Pues hablar más De cosas Que realmente Pudiéramos Haber observado En otras Colonias O en una población Más grande Pero Es difícil Y lo hacemos Básicamente Por las personas Que estamos Sensibilizadas En esto Y que tenemos Un trabajo Pues tengo un grupo Que tiene 30 años Conmigo Entonces Pues tenemos Que darle Seguimiento Y lo más sencillo Sería decir No pues ya Se terminó el trabajo No tenemos los recursos No tenemos La voluntad O no tenemos El tiempo Y lo cerraríamos Y decíamos Pues ya no se pueden reunir En grupos Pues ya terminaría Nuestro trabajo Sin embargo No estamos Tratando de buscar Estas nuevas estrategias Y como te comenté Eso es lo más importante El detectar Que si hay un grupo Que se ha terminado Pero hay un grupo Que sigue activo Y que está buscando De alguna forma De alguna forma Demostrarnos Que puede salir adelante A pesar de todas De todas estas circunstancias Y pues básicamente Esto es todo Lo que pues Te quería comentar Y platicar Y pues lamentablemente El segundo video Falló un poquito Pero pues alguna Se reunieron allá afuera De su colonia De su casa Se ponían En la playera Del grupo De su identidad Y se ponían A hacer el ejercicio Ahí afuerita ¿No? Del mismo departamento Entonces pues Básicamente Eso es lo que hemos hecho Charles Ojalá Les haya creado Alguna Interés Por trabajar En su colonia Motivarse E ir a visitar A los enfermos O hacer programas De De atención Domiciliaria No sé No sé Pero algo tenemos que hacer Pues para poder Apoyar a este grupo De población Muchísimas gracias Muchísimas gracias Este malo La verdad Yo sé que La doctora Paula Tiene un comentario Y tenemos Seguramente Algunas preguntas A mí Solo me gustaría Decirles Que pues La verdad Ya trabajamos Con nuestra estimada Lulú Reina Ya no Ni sé Otra forma De maestra Porque ya me sale Lulú Porque nos conocemos Desde hace Años Desde que Llegamos A Guanajuato La verdad Hemos compartido Congresos Hemos compartido Espacios Y Sí me pareció Que es muy importante Finalmente Y al lado De la academia Con quien también Lulú Tiene una Proximidad Bastante grande Con la Universidad De San Luis Potosí El hospital Y su asociación civil ¿Cuál era el propósito? Yo creo que aquí El propósito Queda más Que de marcado Lo hemos hablado Muchísimas veces Yo creo que El cuidador La persona Que cuida Es una persona Que se compone De dos grandes Factores Un factor Un factor Efectivamente La persona ¿No? El factor Que Lulú Reina Tanto nos habló Aquí Que es El amor El cariño La pasión Yo diría Que es la pasión Más que el amor Muchas veces Es la pasión Por una Por una actividad O por un grupo De personas Que nos mueve Y que nos hace Finalmente Apoyar Trabajar Con ellos Y por otro lado Creo que también Es importante decir Que a la par Es necesario Un proceso De capacitación Algo que también Este grupo Y esta asociación civil Lo han hecho Continuamente A través de la academia Y de otros espacios Yo creo que este es Finalmente Hablamos mucho Del envejecimiento Por fortuna Tuvimos Dos o tres Ponencias Que nos Hablaron Específicamente Del cuidador Y es importante Finalmente Se hacen Muchas referencias Al cuidador Pero creo que Es más o menos Unánime La idea De que el cuidador Tiene Dos grandes procesos O debe pasar Por dos grandes procesos Uno es Un proceso humano Que tiene que ver Con la pasión Por estas personas Por los adultos mayores Y la otra Una pasión Por el conocimiento Aprender Estar con ellos Y cuando digo Aprender Es aprender En todos sentidos Es aprender Cómo Hacer una curación A un adulto mayor Pero también aprender A lidiar Con ellos Psicológicamente Yo creo que Este es Es un factor Importante En estos últimos tiempos Estrategias Como Saber decir Que no Estrategias Como Una comunicación Asertiva ¿Qué más? No debería ser Una estrategia Por supuesto Debería ser Lo más común Pero bueno No lo es Y como no lo es Lo tenemos que transformar En una estrategia El respeto Debería estar Sobre todas las cosas Pero lamentablemente En el caso De los adultos mayores Y otras poblaciones Vulnerables No suele pasar Entonces Nos preocupa Y muchísimas gracias Porque realmente Lulú siempre nos trae Esta parte humana Dura De lo que es Trabajar Con los adultos mayores En el campo En la realidad Yo he tenido La posibilidad Felizmente O por fortuna De trabajar Con adultos mayores Este es El tipo De Tema Que Por supuesto Tenemos teóricos Muy importantes Pero aparte De la teoría Es tan importante Estar con ellos Es tan importante Conocerles Escucharles Es apasionante Realmente Hasta para aquellos Que no les gusta Trabajar con los adultos mayores Porque apasiona Su conocimiento Muchísimas gracias Lulú Gracias Gracias Como comentó Charles Sí efectivamente Tenemos un buen día De conocernos Y pues esa De conocernos Da la confianza Para Pues para preguntarnos Y Dar opinión Del trabajo Que estamos haciendo Y como tú comentabas Sí es muy importante La teoría La fundamentación Científica La investigación Pero es muy importante De dónde Aterrizamos Todo esto Y lo más importante Es que lo aterrizamos En la atención De las personas Adultas mayores Yo tenía Una compañera De trabajo De la Secretaría De Salud Que decía Es que yo sigo hablando En futuro Pero yo ya estoy Adentro de este grupo De población Sigo hablando ¿Quién va a atender Los adultos mayores? Y yo estoy adentro Y nosotros vamos Y nosotros vamos para allá O sea Estamos a dónde llegar Y entonces Pues hay que Estas estrategias Nos sirvan también Para nosotros mismos Para aplicarlas Cuando nosotros Ya estemos Dentro de este grupo Y pues sí A mí sí me gusta Platicar Sobre lo que hacemos Sobre la población Que existe Dónde está Cómo está Cómo está Cómo está viviendo A esto le sirve A los muchachos Por ejemplo Ahorita nosotros Estamos en evaluación De Conacyt Y le están dando Mucho peso A la asistencia social Que las especialidades Tengan este peso De la asistencia social Entonces Pues para nosotros No hubo un problema Porque tenemos años Haciéndolo Fue muy fácil Demostrar La asistencia Que estamos haciendo Con las personas mayores Entonces finalmente Son nuestra población Objetivo Y pues qué bueno Que me invitaste Y que me das oportunidad Este De hablar Y que mucha gente Conozca No tanto lo que hacemos Más bien Cómo son las personas Adultas mayores Qué necesitan Qué les podemos ofertar Qué les podemos ofrecer Sí Qué podemos hacer Por ellos Para mí eso Es lo más importante Muchísimas gracias Maestra Por responder Nuestras dudas Y comentarios Y a continuación Cedo la palabra A la doctora Paula Adelante Buenas tardes Lulu Es siempre un gusto Y sí Ya nos conocemos Hace tiempo Yo que Quiero añadir Algo Que incluso Ya tuve Oportunidad De mencionar A nivel Delineamientos De las organizaciones Internacionales Se nota Que los gobiernos No están Preparados Para responder En este momento Frente a esta pandemia Para lograr Responder A todas Las problemáticas En este caso A las problemáticas Del adulto mayor Entonces Aquí se nota Cada vez más La importancia De las organizaciones De la sociedad Civil Como es Vuestra Hace O sea Ustedes No logrando Todos los apoyos A nivel Estatal O a nivel De municipio Logro a través De la comunidad Y obviamente Y obviamente Que los teóricos Los científicos Lo dicen Que es muy Importante Contar Con Digamos La formación De esta De estas Comunidades Pero realmente Nosotros Como individuos Y principalmente Frente a esta Pandemia Que nos Dicieron Te tienes Que aislar En casa Muchas De las Personas Incluso Dejaron De hacer Su trabajo De voluntariado Personas Sanas Pero Con el miedo Pues obviamente Dejaron De salir A pesar De la pandemia Lo que nosotros Verificamos Es que Ustedes Se mantuvieron Y el campo Lograron Y algo Que me deja Muy curioso Es que No solo Las asociaciones Seviles Se mantienen En el campo Adecuaron Sus estrategias Para lograr Llegar A los adultos Mayores Para digamos Disminuir Situaciones Muy problemáticas Incluso Aislamiento Falta de comida Pero también Se nota Yo creo Que eso Hace parte De este grupo De adultos Mayores Que viven En este momento Pero Lulú También se nota Que estos adultos Tienen muchas Estrategias O sea Responden bien ¿Verdad que sí? Sí, claro Claro Ya se están De hecho Te solicitan Que sigas Motivándolas O diciéndoles Alguna actividad Que Que las motive A seguir adelante Y que ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? De repente Hacían todo el día Y todos los días Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué buscan? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vas? Y todo esto ¿No? Pero Pues Nosotros estamos Buscando La forma De De resolver O de atender Esa necesidad ¿No? A lo mejor No lo hacemos Tan efectivamente Como quisiéramos Pero Pues Lo importante Es intentarlo ¿No? Acercarnos Empezar por algo No podemos Decir No pues Es que Soy sola Yo contra el mundo Y no voy a hacer nada ¿No? Pero Pues hay poco a poco Lo vamos logrando Este A lo mejor A lo mejor En un futuro Encontremos Otras estrategias A lo mejor No sé Ustedes me pueden dar ideas Mira puedes hacer esto Para eso son las redes Aunque Y para eso es la sensibilización A lo mejor alguien nos va a decir ¿Sabes qué? Yo estoy haciendo este modelo En los adultos mayores Que están aislados Y funcionó ¿Cómo no lo implementas tú En tu población? Lo adaptas ¿No? Entonces Pues Eso tratamos Tratamos Y pues espero yo Que Pues sigamos Encontrando Más actividades Más acciones Que ponernos Así esperamos Muchas gracias Perdón Paul Charles ¿Hay algo más Que nos quiera comentar? Sí Efectivamente Pues no me puedo ir Sin hacer una breve crítica Y no se vayan Por favor Todavía no nos vamos Vamos a hacer El siguiente Pero pues Yo creo que Siempre es Siempre hay una crítica ¿No? Yo creo que las críticas Son positivas Y creo que debo dejar Una pequeña crítica Como siempre me gusta hacer Bueno También por eso Ya nadie me invita A ningún lugar Y poca gente habla conmigo Pero bueno Es parte de la vida ¿No? Muy bien ¿Qué es lo que quiero decir? Yo creo que hay Una falta de comunicación ¿No? Yo creo que hay Mucha falta de comunicación Bueno Creo que El lenguaje Se está perdiendo De muchas formas Pero Concretamente En este ámbito Del envejecimiento Estamos perdiendo Comunicación Y no con los adultos mayores Esta comunicación Que hablábamos Hoy por la mañana Que debe existir Entre la academia Y la sociedad civil Se está perdiendo ¿No? Se pierden factores Por ejemplo Lulu Rain Hablaba de algo Que yo creo que es evidente ¿No? El ámbito social Venimos trabajando Algunos investigadores Sobre la cognición social Hace años Pero nadie Hasta 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 entonces Cuando algunos Investigadores Empezaron A traducir Lo que era la cognición social Para explicar Aquello que Lulu Rain Con mucha facilidad Nos explica Porque ha estado En el campo Durante muchísimos años Es el ámbito social Yo creo que Necesitamos Que los medios Que los medios De comunicación Aprendan a hablar Con nosotros Y hablar de nosotros ¿No? Porque es Es fundamental Y acabamos de tener Yo creo que Uno de los De los De los momentos Más caóticos En la comunicación Por ejemplo Hace un par de días En un evento De comunicación social Hablábamos Sobre esto ¿No? Por ejemplo En esta situación De la vacuna COVID-19 O la vacuna Contra la COVID-19 Se verificaron Muchísimas Noticias Que confundían La palabra Eficacia Con eficiencia Y de repente Escuchamos personas Que decían Bueno Yo ya me vacuné Ya puedo estar En cualquier lugar No es Lo mismo La primera palabra Quiere decir Con respecto A la participación De la muestra Y la segunda Quiere decir En lo general Y que haya sido Eficaz En una muestra De 10.000 personas No quiere decir Que va a ser efectiva Para la población Y lamentablemente Por una falta De comunicación Pues podemos estar Perante Una serie De nuevas infecciones Tal vez Inecesariamente No sé Independientemente Si es necesario O no Lo cierto Es que Existe algún Problema De los medios De comunicación Para llegar A las personas Y explicarles Efectivamente Lo que deben hacer Por otro lado También Bueno Lo que deben hacer Dentro de un determinado Concepto Por supuesto Eso del cuarto Poder Pues fue algo Que se habló Mucho En los años 80 Pero felizmente Ya no Es concreto Digo felizmente Porque los medios Aprovecharon Esto Por otro lado También creo Que los investigadores Tienen una responsabilidad Muy importante Investigadores Instituciones Tienen que ser Asertivas En aquello Que quieren decir Tenemos Algunos ejemplos Lamentables También en esta fase De 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 contingencia Como fue Por ejemplo Yo creo que fue Realmente Muy mala suerte O Bueno No sabría decir Que en algún momento Del principio De toda esta situación La Organización Mundial De Salud Haya dicho Que no se utiliza Un cubrebocas Creo que esto fue Es un lapso ¿No? Yo quiero entender Que es un lapso Y que Tal vez mal aprovechado O tuvo una resonancia Mal aprovechada Con todo esto La crítica Es efectivamente esta Los medios De comunicación Son importantes Para que tengamos Una visión Diferente De los adultos mayores Por un lado Hollywood Está romantizando El envejecimiento Terriblemente Parece que Todos los adultos mayores Son personas maravillosas Con superpoderes Capaces de hacer Una serie de cosas Y por otro lado Pues los medios De comunicación No dejan Rebasar esta situación Tenemos Como en todas Las poblaciones Gente Muy buena Y gente Menos buena Entonces Es importante Esta comunicación Y esta forma De llegar a las personas Yo pienso En los adultos mayores Como personas Con mucha experiencia Pero sobre todo Con una capacidad Adaptativa Pero esta capacidad Adaptativa También tiene que ver Con lo que vivieron Es decir Vivieron transformaciones Tremendas Señores Nosotros hoy Cuando queremos Ver una serie Nos acostamos Prendemos Netflix Netflix Y para que no piensen Que estoy haciendo publicidad Pues Amazon Prime O cualquier otro ¿No? Y vemos La serie Completa Es horrible Hace 40 años Si ustedes querían Ver el segundo episodio Pues esperaban Una semana Como toda la gente Esto proporciona Actividad mental Esto proporciona Adaptabilidad Esto enseña A las personas A ser Yo diría Que menos Impulsivas Que sean Capaces De regular Su capacidad Hacia Los beneficios Bueno Esto tendríamos Mucho que conversar Realmente yo solo Quería hacer una nota De pie de página Y hacer mi crítica No me podría ir Sin hacer mi crítica Al de tres días Pues no Ya no podría Pero bueno Decirles un poquito esto Y Ya entrando En nuestra Fase Casi de cierre formal Una vez más Agradecerle a Lulu Porque siempre Una persona Que nos trae Esta Vivencia Esta realidad Y pues nada San Luis Potosí Está en muy buenas manos Al menos Estas colonias Que trabajan Muchas gracias Por este trabajo Y muchas gracias Por este esfuerzo De verdad Gracias a ustedes Por invitarme Y por tomarnos en cuenta Y pues ya sabes Aquí estamos Lo que se ofrezca Y yo sé que viceversa No se nos ofrezca Pues ahí estamos Entonces Es una oportunidad Para demostrar O mostrar el trabajo No Las acciones Y las actividades Y las ganas Que tienen todavía Las personas De vivir A pesar de todas Estas circunstancias Pero bien lo dice Charles No se nos ofrezca No se ofrezca